¿Cómo reciben la investigación? ¿En qué condiciones se estaba? Hay hechos, eso la primera semana yo recuerdo que se estuvo buscando a los muchachos casa por casa en Iguala cuando uno decía, es un poco descabellado, ¿no? La recibimos sobre la base de que algún declarante había dicho que estaban en unas tumbas en un lugar que se llama Pueblo Viejo. Y en donde efectivamente había algunos cadáveres y perdimos todavía un poco más de tiempo en meternos en esa investigación hasta que, y por fortuna muy rápido, los peritos nuestros, por lo muy rápido, me dicen, no son. Y después se tardaron en ratificarlo los demás peritos, pero cuando ya nos dicen no son, entonces inmediatamente abrimos nuevas líneas de investigación. Y nuevas líneas de investigación que nos fueron llevando a cerrar el círculo de manera tal que pudiéramos completar hechos que se veían muy aislados. Porque por un lado había una intervención policíaca, por otro lado teníamos algunas pistas ya de intervención de la delincuencia organizada. Por otro lado me aparecía un hueco enorme en el trabajo de la policía de Iguala hasta que detectamos que había participado la de Cocula. Cuando descubrimos que las patrullas se habían modificado en cuanto a su numeralia, nos dimos cuenta que había una participación. Empezamos la investigación en Cocula, que no ha terminado en Cocula. Todavía estamos viendo mayores grados de responsabilidad de las autoridades, pero esta Procuraduría no inventa. Se basa en hechos y por eso vamos a veces lo que parece despacio, pero que a los investigadores que hemos invitado les ha parecido muy rápida. Desde el principio pedimos auxilio, le pedí al Procuraduría de los Estados Unidos que nos ayudara con el FBI. Nos mandaron un analista que lo primero que me dijo fue, oiga, es impresionante la cantidad de información que ya tienen. Entonces mandaron un analista para poder darle un poco más de acomodo a la información de manera que fuera más útil. Y empezamos a cerrar, a atar cabos, a cerrar las, a cerrar las, a cerrar las cuentas de que los policías habían entregado a los grupos de detenidos. Y digo todavía grupos de detenidos, aunque no tengo detectado más que estudiantes, que los entregan a la, a la, a los grupos criminales, detenemos, y ese fue el primer gran avance al jefe de la banda de los Reyes Unidos. Y ese ya nos da una información que ya nos, nos orienta muchísimo más hacia donde sucedieron los hechos. Sip.